Contame dónde estamos. Bien, en este caso estamos en una escuelita de surf, nativos, en Mar del Tuyú, en la calle 73 y Costanera. Un día espectacular, muchísimo, muchísimo calor, una escuelita hermosa. Nos han recibido aquí de muy buena manera. Estamos hablando con el instructor y el dueño de la escuelita, Cavi. ¿Cómo andás, Cavi? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos para todos. Hola, Cavi, ¿cómo estás? Luis, ahí te está escuchando para lo que quieras. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos acá con Juli. Sí, buenísimo. Estamos acá con Juli también. Cavi, Cavi Monzón, ¿Cavi es tu nombre, así como suena, o es un apodo que te pusieron? Sí. No, no, Cavi es mi nombre. Yo soy de acá de toda la vida, pero nací en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Ah, bien. Y viví mi papazón de acá. Así que nací ahí y tengo un nombre nativo de ahí, de Tierra del Fuego. Nativo de Tierra del Fuego, qué bueno. Bueno, Cavi, escúchame. Exacto. Estamos ahí en Mar del Tuyú, en la escuelita de surf nativos. Para comenzar, lo primero que te voy a pedir es que es lo mismo que le pedimos a todas las escuelas de surf del Partido de la Costa, desde vos, desde el instructor, desde la escuela, lo que sea, de quienes estén a cargo del lugar. ¿Cuál es el consejo para el turista, para la turista que viene al Partido de la Costa, que baja a la playa, y al costero, a la costera que baja a la playa? O sea, consejo desde la escuela surf nativos, para la gente que baja a la playa. Bien, por empezar, creo que tendría muchos consejos. Bien. La verdad, para todos, ¿no? Sí. Para el local y para la gente que viene a vacacionar. Yo soy guardavidas, también muchos años trabajé de guardavidas en el Partido de la Costa, ahora estoy con el tema de las escuelitas de surf. Pero como primer consejo, primer consejo sería que tengan mucho cuidado con los niños en el mar, que el mar los respeten, que no es una pileta, que no los abandonen y los dejen solos, porque obviamente que el guardavidas está ahí para acudir y cuidar, pero yo siempre les dije, no es una guardería el mar, no es una pileta, no tiene un borde, está vivo, ¿sí? Hay que aprender a respetarlo. Entonces, los papás tendrían que estar con ellos, cuando se van a meter al agua, estar con ellos, vigilando sus movimientos, porque me ha pasado como guardavidas también, de que se llegan y están todos contentos y dejan a los nenes que vayan al mar sin tener ningún conocimiento. Y ustedes saben, también al ser de acá, que el mar se mueve todos los días. Sí, se mueve todo el tiempo. Y no es igual a la mañana, ni es igual dentro de un ratito. El viento lo cambia. Es como nosotros, ¿verdad? Que nunca, siempre cambiamos. Sí, 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 el viento lo cambia. Exacto. Entonces, como primer consejo... Los chupones se generan en cualquier lado. Tal cual. Entonces, como primer consejo ese, de que no vayan los nenes al agua solo, después de que siempre acudan al guardavidas, que vayan y que les digan, bueno, acá está el guardavidas, nosotros bajamos en esta bajada, presta atención dónde estamos para que lo ubiquen al niño, para que sepan, ¿viste? Y no pasen esas malas situaciones de que o se pierden o que tienen un disgusto en el agua. A mí me pasa como profe de que la primera experiencia en el agua es muy sensible. Entonces, ellos la tienen que pasar bien. Si pasa que es una primera experiencia en el agua y ya hay una escena que no está muy buena, después ese nene tal vez no se puede amigar con el agua. Entonces, primer consejo, papás, estén cerquita de ellos. Y después, como todo el turismo, que se cuiden del sol, de que intenten, de que, como en la casa de cualquiera, uno llega a la casa de uno e intenta de no hacer mugre, de que esa mugre que vino se vaya con ellos mismos, que disfruten de la playa, que la pasen lindo, pero que aprendan estas pequeñas reglas que el mar tiene. Exacto. Está bueno lo de los niños que se suma, se suma a los consejos de todas las escuelas, porque cada escuela hace foco en algo principal. Entonces, venimos sumando, de cada escuela, sumando cosas importantes. Lo que acabás de hablar con el tema del mar, el respeto del mar y con los niños al momento de bajar a la playa, de, obviamente, hay muchísima gente también en la playa. Las carpas y las sombrillas son todas iguales. Entonces, capaz que le dicen, bueno, sí, anda al agua, que yo te miro de acá. El nene llega al agua, cuando se da vuelta, no sabe a dónde está. Y ahí es donde aparece el niño o la niña perdida. Porque no sabe, entonces se empieza a caminar, a caminar y se perdió. Y estas situaciones, más allá de la situación traumática, como decís vos, con el agua, el niño perdido, la situación traumática del niño perdido en la playa es impresionante. Y te lo digo, desde mi experiencia, a los cuatro años me perdí también en la playa, estuve todo el día perdido y es una situación que después a lo largo de la vida también te genera alguna situación ahí. Andá medio perdido por el mundo. Entonces, está bueno, está bueno también tener claro estas cosas. Gracias, gracias, Cavi, por el consejo. Escuchame, estoy viendo ahí detrás tuyo el muelle. Ese es el muelle de Mar del Tuyú, ¿no? Este es el muelle de Mar del Tuyú. Nosotros estábamos ubicados hacia el lado norte del muelle de Mar del Tuyú. Tenemos acá el muellecito, que está bueno para nosotros surfistas, porque hay mejores olas, se acomodan los bancos de arena, pero a la vez un muelle es un lugar peligroso, más que nada para los bañistas o para surfistas principiantes bien expertos que no tienen en cuenta las derivas, los vientos. Entonces, así como es un lugar bueno para correr buenas olas, es un lugar donde tengo que tener mucha atención porque depende de las mareas o los vientos, como te decía, puede que me lleve para ese lado, entonces tengo que estar atento. Otro consejo para un surfista principiante, tal vez. Qué bueno, Caby. Escúchame, sí, a lo largo de mi corta experiencia de surfista, sí, yo soy de Mar del Tuyú, siempre nos metíamos en el muelle de Mar del Tuyú, pero bueno, obviamente con el cuidado y el respeto, porque sabemos que el oleaje en el muelle, que los pilotes, el acercarte a los pilotes del muelle, bueno, es todo un temita. Caby, contanos la escuela, bueno, ahí nos dijiste la dirección, pero cómo funciona, cómo funcionan nativos, cómo funcionan en las clases, cómo hacen para encontrarlos, para que la gente sepa que puede ir a la escuelita de surf nativos en Mar del Tuyú. Perfecto, 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 mirá, acá tengo el Instagram, nos pueden encontrar. Ah, mirá, repreparado. Nosotros subimos toda la información, estaba preparado, toda la información y todas las clases y todas las imágenes. Si ustedes entran ahí, se van a encontrar con todo lo que nosotros hacemos. Es una escuelita que se fundó hace dos años, nosotros somos surfistas hace bastante tiempo, guardavidas, dejame primero nombrarte a Brian, que es uno de nuestros profes, a Eric, estoy yo como profe también, está Milagros, que es mi novia, está Pamela, están los chicos que nos acompañan todo el tiempo para que esto sea posible. Ellos se contactan con nosotros, tenemos folletitos a número de teléfono o al Instagram, coordinamos la clase, nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta más o menos 5 de la tarde, porque todos coordinamos, tratamos de ser ordenaditos y coordinar el horario de las clases y también a las personas les pedimos un par de datos para darle la tabla adecuada, porque por suerte tenemos muchas tablas, entonces le damos la tabla adecuada para ellos. Coordinamos el horario, coordinamos la clase, la clase dura más o menos una horita, horita y cuarto, donde entramos en calor del cuerpo primero, después les enseñamos las técnicas de parado y qué tienen que hacer dentro del agua y las medidas de seguridad y después estamos más o menos 40 minutos jugando y divirtiéndonos y tratando de aplicar eso aprendido en la orilla en el agua. Qué bueno, qué bueno. Y todas las edades, trabajan con todas las edades, ¿cómo hacen con el tema de las edades? Es así, a partir de 6 años en adelante nosotros los metemos al agua. Bien. Hemos tenido nenitos de 6, depende de la actitud, viste, capaz que viene uno de 5 súper intrépido y vamos viendo, evaluamos la situación, como te decía, para que la pasen bien. Exacto. Y hemos metido a personas de 68 años que quieren gozar de estar ahí disfrutando del mar. Tal vez no surfearlo a algunos porque dijeron, yo no me quiero parar, pero quiero estar ahí adentro. Es claro, disfrutar de eso y hablar. Exacto. Y hablar. Sí, sí, tal cual. Bueno, Cavi, gracias. Gracias por el espacio ahí en la escuelita de surf en Mar del Tuyú, nativos. Nosotros ya estamos poniendo en nuestro graph, estamos poniendo en las redes de ustedes para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Muchas gracias. Si están por ahí por Mar del Tuyú y quieran tomarse una clase un día o dos, no sé, después arreglarán con ustedes. Así que bueno, gracias. Luis, ¿puedo darte un consejo más? Dime. Que tengo ahí en la cabeza dando vuelta. Dale, dale. Yo quería comunicar que las escuelitas estas, lo que nosotros hacemos es fomentar la cultura playera. Sí. Intentamos que los chicos de acá de la costa, más allá de aprender a surfiar, aprendan a manejarse en el mar, que los papás se queden tranquilos. Yo soy profe de natación también. Entonces va todo de la mano para que ellos lleguen al mar, aprendan a manejarse, respeten la naturaleza, el cuidado de los médanos, el cuidado del mar y disfrutar de esto que tanto nos gusta, que es la playa. Olvídate, olvídate. Bueno, está buenísimo, está buena esa parte. Está buenísimo que aparte también, a ver, para que la gente entienda, meterse al mar y hacer surf implica indirectamente o directamente aprender a nadar. O sea, están tomados de la mano porque para hacer surf tenés que aprender a nadar. Entonces creo que ustedes, todas las escuelas trabajan desde ese lado. Metete al agua con respeto y de paso vas aprendiendo a nadar también, ¿no? Yo siempre bromeo que son primos, van de la mano, se complementan. ¿Puedo surfear sin saber nadar? Sí puedo porque la tabla flota mucho y tengo la pita y la seguridad ahí. Las clases serán más en la orilla. Pero si yo sé nadar, el 70% del surf es la remada. Voy a tener mejor remada, voy a poder agarrar más olas, puedo disfrutar más. Bien, bien. Bueno, Cavi, gracias. Gracias por ese espacio, gracias por abrirnos la puerta de tu casa y mostrarnos un poco cómo funcionan nativos ahí en Mar del Tuyú. Muchas gracias a ustedes por difundir, por estar acá y nada, por la buena onda. Gracias, Cavi. Nos vemos. Abrazo. Gracias. Bueno, Cavi, muchísimas gracias por tu espacio. Bueno, aquí continuamos, sí, en Mar del Tuyú. Hace mucho calor, sí, durante la nota empezaba a sentir la transpiración. Bueno, no me destacaste, no me destacaste acá. Bueno, es que, no, porque me quedé con lo de la naranja, me quedé con lo de la naranja. Escuchame, tengo la misma remera que vos puestos, así que, y acá los chicos en el canal, la mayoría están con la remerita ya del canal 11, así que. Bien, hoy estamos todos conectados. Tenemos la camiseta puesta, olvídate. Hoy estamos con la casaca puesta, a ver entonces cuando hacemos un mixto, ahí un partidito. Yo estoy, ¿eh? Vamos a hacer, ya está. Unis se prende. Partidito de verano. Bueno, a ver, el que no quiere jugar, que haga el asado, que empiece, viste, ahí a... Acá el cámara me parece que está medio duro para el fulbito, así que lo podemos hacer que prenda el fuego. Que prenda el fuego. Te decía, escuché, escuché previo a la nota de que había remeritas nuevas, así que, nada, a ver si mañana ya llega alguna, junto al pedido del señor X, que sumamos ayer a la lista. Basta, basta. Hace mucho calor, yo me voy a ir a tirar, me voy a ir a tirar un... Cavi, ¿qué me llevo hoy? ¿Una tablita de acá? ¿Qué me podés dar hoy? Podemos hacer un trueque si querés. ¿Un trueque? ¿Qué? ¿Una remera por una tablita? Ay, no sé si va a esa, pero bueno, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Pero qué decís? ¿Que no vale lo mismo que una tabla la remera del canal? Sí que vale, más vale, pero bueno, las tablas están buenas también. No es lo mismo. Te dejo el piluso. Ah, me gusta un poco más, me gusta un poco más. Bien, le dejo, gracias Cavi, le dejo el piluso, le dejo la remera y me llevo una tablita, me parece que hice negocio. No sé, no sé. Bueno, yo me voy a ir a tirar un chapuzón desde el muelle y cuando quieran regresar. Desde el muelle.